No, estoy muy contento porque primero, cuando se ve claramente cuando un equipo quiere trabajar, hay actitud, insistí mucho en pensar, que en este deporte no es solamente el correr, sino el pensar, en saber leer, en saber qué está haciendo el rival para poder contrarrestar y qué nos hacen para hacernos daño. Entonces, bueno, yo creo que hubo mucha, por parte de ellos, conciencia de este trabajo, en la aceptación, y ahí estuvo la actitud, la mentalidad, las ganas de trabajar. Don Ricardo, dos preguntas. La primera, ya viendo estos tres o cuatro días de trabajo, tres sesiones en Pizarrón, ¿por dónde cree que siente que va a ir la mejoría? ¿O por dónde siente que va a ir más enfocado el trabajo, digamos, a partir de la próxima semana? Esa es la primera. Y la segunda, quería un criterio. No, la primera pregunta no está clara, no sé lo que vos querés que yo te comente. ¿A dónde está la mejoría? Bueno, estamos en un trabajo de inicio, que no sé si yo ya lo expliqué en la pasada conferencia, el lunes, de que en sus equipos, una selección juega de cierta manera. Expliqué que cada técnico tiene su librito de jugar. Entonces, mis inicios son en mi forma de jugar, en mi forma de ver el fútbol, en lo que yo pretendo de ellos dentro del campo de juego. Bueno, entonces, la mejoría se verá con el tiempo de trabajo. Esto es lo mismo que vos me dijeras de que si un abogado recién se recibe, ya lo mandaste a un juicio. Tiene que ir primero al lado de un abogado y aprender muchas cosas para ir a un juicio. Y si te hablo de un doctor, es lo mismo. Y para mí, el fútbol es lo mismo. No puedo hacer un ingeniero cuando todavía no pasó las etapas adecuadas. Empezará a ser albañil, maestro mayor de obra, y después será el arquitecto. El fútbol es igual. El fútbol va en un aprendizaje donde ellos, más allá de la gana, la actitud, se irá viendo, como les dije, tenemos el 70% que ya es de ustedes. La capacidad del jugador, la calidad del jugador, la característica del jugador. Ahora viene un 20-30% que yo digo que es el técnico. No más, no más. Es el 20-30% que vos tenés que aplicar, enseñar, y que ellos entiendan, que seas claro en las decisiones que tomes, para que ellos digan, sí entiendo, sí, al margen, y después va a venir algo muy fundamental. Que eso va un poco en parte a los resultados. La confianza de lo que están haciendo, que sea buena. Es decir, si hoy se trabaja, y vos les explicás a ellos que es una manera de jugar, una manera de trabajo, y después no hay resultados, va a haber una desconfianza. Eso ya también lo tengo como experiencia. Y también tengo como experiencia de que si los resultados se empiezan a dar, y lo adecuado, que guste, que jueguen bien, que ellos tengan esa alegría de jugar, que vista ese juego, que sea visto bien, la confianza será mucho mayor hasta del primer día y cada vez más al trabajo. ¿Por qué? Porque van a venir con ganas, con deseos, porque ven lo que se trabaja, se realiza en un campo de juego sin ningún problema.